¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 5, 4, 3, 2, 1 Fulip en el norte Entráis todos hasta el norte Todos de peces Todas las telas al norte Todas las telas en el norte Y estoy presmeando sur Estoy presmeando sur Estoy presmeando sur Preparamos en Subac Vamos a tirar esprit Preparado Salimos, salimos Preparamos Salimos, avanzamos Avanzamos a la sureste Hacemos el este Avanzamos a la sureste Hace el este 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 En 5, 4, 3, 2, 1 Encargamos Fulip en Subac En Subac Que hay que necesitar En 2, 3, 2, 1 Contra todo En la bajada Con todo en la bajada Debe!' Contra todo en la bajada Con defensivo Eso es Y mi forces ¡Volvete al monte! ¡Volvete al monte esto si hay que ganar! Preparamos, preparamos poniense el 5o Fijaros con defensivo. Salimos nobles con defensivo. Vengamos con defensivo. Tranquilos, no lo hagáis mas. Aguantámoslo. Hay sido libre. Aguantamos sur. Aguantamos sur. Aguantamos sur. Aguantamos. Aguantamos sur. Aguantamos la cuesta. Cuidado. Aguantamos sur. Sur. Preparamos ante sur. En 5. Preparamos en 5 sur. 4, 3, 2, 1. Tiene que ser un poco dicho. Ahora, sur, sur, sur. Eso ya todo. Eso, eso es. Y salimos nuestro metro. avanzamos avanzamos sus miedos avanzar preparados 14 segundos 10 segundos preparamos avanzamos 5 4 3 2 1 A sureste, vale a sureste, un grupito que tenemos al sureste Venga ahí tenéis el club, al sureste ahí tenéis el club Vale Y seguimos surve, seguimos bajando surve No bajes sureste, no bajes sureste A mi pin, vale, mi pin Bajar, buscarle a sureste, a sureste, mi pin, mira Oliver tío, si baqueas un poco mejor Sureste, 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 sureste Vale, bajar sureste, bajar sureste, bajar más sureste Bajar más sureste, bajar más sureste Bajar más sureste Bajar más sureste Bajar más sureste